El siguiente problema Dice, según el gráfico, 2 alfa más t es 90 Bueno, am, o sea, este de acá Es igual a quien? amb Y me piden hallar x sabiendo que mq vale 4 Bueno, como te darás cuenta Si yo uno, en este caso cm O uno c con m, nos genera ahí una mediana, ¿no? Bueno, no es que nos genera, simplemente ya tenemos la mediana Porque justamente el punto donde llega es el punto medio de ab Pero como esa mediana parte del ángulo recto Pues evidentemente nos quedaría que la mediana Toma la misma medida que estos segmentos Por el teorema de la mediana Y así, este triángulo se convierte en isósceles Y si este es alfa, este es alfa Y la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo de acá Y claramente vemos que según el dato del problema Lo podemos reflejar acá Que nos quedaría 90 Pero no te vayas a olvidar que tanto am como mb vale 2 Pero recuerda que la mediana toma la misma medida Y eso que implica Implica de que tenemos este triángulo En la cual hay una proporción de 2 es a 1 De 1 es a 2 En el triángulo, pero en cuanto a los catetos Y como en el problema anterior Pues vemos que esta proporción tiene que ver con 53 medios 127 medios Y el que está al frente del menor Siempre tiene que ser 53 medios ¿Listo? Ahí está O sea que la respuesta del problema número 4 Viene ser Besito Y ya está Y ya está